Qué gusto, como cada mañana, poderles saludar a través de estas redes sociales. Hoy estas son las noticias. López Obrador y Claudia Schimann preparan el nuevo presupuesto que se estará ejerciendo durante el 2025. Además, 2024 se perfila para ser el año más caluroso jamás registrado en la historia, advierten científicos de la Unión Europea. También, nuevo escándalo por presunto maltrato animal enciende las redes sociales y obliga a las autoridades a traer el caso para poder investigar. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Mayúsculo placer, como cada mañana, poderles saludar. Hoy hay el calendario marca que estamos a miércoles 10 de julio. Estamos transitando en el día 192. Faltan 174 para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un miércoles de acción. Vámonos de lleno a la información meteorológica de esta mañana porque hay noticias importantes. Se acerca a la península de Yucatán una nueva onda tropical que traería fuertes lluvias y descargas eléctricas a partir de mañana jueves. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional que me hace llegar esta mañana, se puede interpretar que la onda tropical estaría causando lluvias por la tarde en esta zona centro y sur del país a partir de mañana jueves. Ahora bien, respecto a las temperaturas máximas para el día de hoy, vaya que será una jornada de mucho calor porque el boletín meteorológico nos advierte de registros de 35 hasta 40 grados de temperatura para Campeche y Yucatán y de 30 a 35 para Quintana Roo. Hoy en concreto, bueno, pues prepárese porque nuevamente tendremos un día con mucho bochorro, mucho calor, con cielo totalmente despejado. Y mañana, mañana jueves, le daremos la bienvenida a la nueva onda tropical que nos invita a pospuesto cargar con el paraguas por las lluvias que se presenten por la tarde. Vamos ahora a conocer las noticias más importantes de esta mañana. Comenzamos en el escenario de la información nacional. El presidente de México, Andrés María López Obrador, ha revelado que está trabajando de manera conjunta con la virtual mandataria electa Claudia Sheinbaum para poder estructurar y elaborar el nuevo presupuesto público del 2025 que abarcará el primer año completo de este nuevo gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. El presupuesto público de México se envía, recordemos, cada septiembre a la Cámara de Diputados, pero Claudia Sheinbaum estaría asumiendo el poder el 1 de octubre, por lo que aún es una tarea del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que contará con una nueva mayoría calificada de dos tercios en el poder legislativo, en el Congreso de la Unión. Y es que vale la pena recordar que el presupuesto de este año, 2024, vaya, fue muy escandaloso, causó mucha polémica por contemplar un monto de casi 9.1 billones de pesos, un 4.2% más que el 2023, de los casi el 20% que se estuvieron pagando como deuda y con el mayor déficit fiscal en tres décadas, según la denuncia de la oposición. Esta cantidad para el año marcado finalmente por las elecciones presidenciales fue poco más del 67% y se destinó al gasto identificado con el desarrollo social, apoyos, además de incluir recortes a los organismos autónomos como el Poder Judicial. Vamos ahora al campo de la información internacional de esta mañana de hoy, miércoles. Este 2024 se está perfilando para ser el año más caluroso jamás registrado, según advirtió el Servicio de Vigilancia del Cambio Climático de la Unión Europea, al revelar que continúa esta racha de temperaturas excepcionales. Los reportes nos advierten que llevamos ya 13 meses consecutivos seguidos, que han sido los más calurosos del planeta desde que se tiene esta constancia en comparación con el mes correspondiente, pero de años anteriores. Esto fue informado y confirmado por el Servicio del Cambio Climático. El dato o la estadística importante es que, vaya, se refleja que se estima que hay aproximadamente un 95% de posibilidades de que este 2024 supere el año anterior, 2023, como el año más cálido desde que comenzaron estos registros de la temperatura global de la superficie a mediados del siglo XIX. Vamos ahora al campo de la información local. Noticia desde Yucatán. Hay un nuevo escándalo por un presunto maltrato animal que incendió las redes sociales y hoy está obligando a las autoridades, sobre todo municipales, a traer este caso para poder investigar. Se trata de las imágenes que se volvieron tendencia en las redes sociales donde se observa al conductor de una caleza que fue captado, golpeando y jalando con violencia a un caballo y esto ocurrió en una de las calles de este centro histórico de Mérida, la capital yucateca. Tras esta oleada de comentarios y críticas en las redes sociales, finalmente el Ayuntamiento de Mérida ha informado que el juzgado cívico se abocó a integrar ya el expediente y el reporte para remitir el sujeto que agredió a este caballo ante la Unidad de Protección de Animal de la propia Dirección de la Policía Municipal. Se destaca sobre este tema que finalmente trasciende el reglamento de protección a la fauna. Recordemos que establece que las brigadas de vigilancia animal, ya sea guardaparques o la propia Policía Municipal, tienen la facultad de poder investigar y recabar todos los datos para la identificación de esta persona, en este caso infractora, para emitir finalmente un informe o alguna sanción en tema de la circunstancia ante el juez cívico para determinar, insisto, la sanción. Finalmente, el Ayuntamiento de Mérida aseguró que en los casos donde se encuentra, por ejemplo, en riesgo grave o inminente la vida del animal, intervendrán para brindar sobre todo las medidas necesarias para asegurar y proteger el bienestar de los animales. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana de miércoles les puedo compartir. Y el decreto del día de hoy, la energía y la persistencia conquistan todas las cosas. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por darme la enorme oportunidad de saludarles, informarles y mantener abierta esta comunicación en las redes sociales. Miércoles, ánimo, muy buenos días.